Iba caminando y me encontré este hermoso e interesante insecto Se trata del escarabajo del tomate De la familia Crisomélide Y a este pequeño le encanta comerse las plantas de tomate y de papas Es considerado una plaga para estas plantas Así que lo dejaré aquí con su amiguita para que se la sigan comiendo Muhohoho